Bueno, el próximo jueves día 17 se debate en la Asamblea Regional a propuesta del Grupo Socialista y de la Diputada Regional Moratallera Choni Ludeña la moción para solicitar la declaración de interés turístico nacional de nuestras fiestas del tambor de Moratalla. Como moratallero es una alegría que se debata esto en la Asamblea Regional. Esperamos el máximo apoyo, el apoyo de todos los grupos presentes en la Asamblea a esta declaración de interés turístico nacional de las fiestas del tambor de Moratalla. Algo muy necesario que sería un importante revulsivo para nuestra fiesta, para nuestro municipio y que además es de justicia que nuestros tambores sean reconocidos a nivel nacional por su singularidad, por su diferencia con respecto a los otros, por nuestra tradición. En ese sentido hemos mantenido un encuentro con la Asociación de Tamboristas, acompañado por nuestro secretario general, Rafael González Tobar, que ha estado esta tarde aquí en Moratalla para trasladarle a la Asociación de Tamboristas esta moción. Y el próximo jueves estaremos en la Asamblea Regional, estaremos en Cartagena, para ver el debate de esta moción, esperando, como he dicho, el máximo apoyo de todos los grupos presentes. Le voy a pasar la palabra al presidente de la Asociación de Tamboristas. Lo primero es agradecer al partido de que se acuerde de nosotros y mil gracias de parte mía y de todos los tamboristas. Y sobre todo eso, que nosotros cuando empecemos con esta larga carrera que llevamos ya, que llevamos tres años, siempre pensábamos en esto. Y a ver si es el lanzamiento para que nos lo proclamen y que sea lo que es, que yo creo que se lo merece. Y nada más, yo tampoco soy mucho de muchas palabras, pero agradeceros de verdad todo lo que estoy haciendo y a ver si es posible que se declaren como tiene que ser lo que es la fiesta, que sea de Interés Turístico Nacional. Bueno, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista es un honor el que el jueves sea un gran día para Moratalla, para sus tambores, para sus fiestas y he querido personalmente hacerle entrega al presidente de la Asociación de Tamboristas de la moción que se va a defender, que yo estoy convencido que va a salir por unanimidad y que a la misma vez creo que es un buen impulso a una fiesta que tiene unas peculiaridades, un contenido y sobre todo que lleva el corazón de Moratalla adentro. Y eso es lo que vamos a intentar, que se haga una declaración de la fiesta de Interés Turístico Nacional, que el Gobierno Regional apoye también en esas gestiones y que tanto la Asociación de Tamboristas como el Ayuntamiento de Moratalla, que vayamos todos juntos por conseguir esta denominación, que será un impulso, un nuevo impulso para una fiesta que atrae muchísima gente, que yo estuve sin ir más lejos el jueves santo del año pasado y suelo venir al menos una vez en Semana Santa y espero que, ya digo, el color, el sonido, el sentimiento de Moratalla esté en la Asamblea Regional como representante de la Casa de la Región de Murcia el próximo jueves 17 a las 12 de la mañana. Bueno, tengo poco más que añadir, simplemente pues que me siento muy orgullosa como moratallera de poder defender en nuestro Parlamento Regional, en la Casa de todos los murcianos y murcianas, esta moción para declarar de Interés Turístico Nacional la fiesta del Tambor de Moratalla. Decir que el Ayuntamiento de Moratalla ya por el año 2000 pidió, solicitó al Gobierno Regional que se declarara la fiesta del Tambor de Moratalla de Interés Turístico Nacional. Agradecer a todos los concejales y al alcalde que en ese momento dieron su apoyo y por supuesto a la Asociación de Tamboristas que está haciendo un esfuerzo grandísimo porque nuestra fiesta del tambor cada vez sea más grande. Como moratalleros tenemos que agradecer a todas las personas que trabajan por engrandecer nuestro municipio, por llevarlo fuera, por llevarlo lejos. Es un orgullo, es un honor poder debatir esta moción, lo haré con la mayor dignidad que pueda, con el corazón, con el corazón en la mano y sobre todo como voy a tener acompañándome allí a muchos moratalleros y moratalleras, a muchos miembros de la Asociación de Tamboristas, a muchos vecinos y vecinas de Moratalla, pues me sentiré más orgullosa todavía de mi pueblo. Agradecer también a nuestro secretario general y portavoz que esté una vez más aquí en Moratalla, que haya venido a darle esta moción a la Asociación de Tamboristas y a tener un encuentro con ellos y bueno, os espero a todos y a todas allí el jueves en la Asamblea Regional. Muchas gracias.